Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatory y estamos aquí en Sines Row 4 Me he dado cuenta que puedo correr hacia atrás, dando un círculo perfecto En fin, vamos a continuar desde donde lo dejamos Rescatamos a Soundy cuando queríamos ir a por Jonigat Y ahora hay que rescatar a esta gente Vamos a rescatar a Pierce primero Vamos poco a poco, vamos por orden No sé quién es Pierce, otro de los Sines que no conozco Esto de no haber jugado ningún Sines Row tiene sus problemillas Pero bueno, vamos a ir a... Oop, vamos a ir a... Cuatrocientos metros Estuve trabajando en eso y creo que tengo el cifre correcto ¿Entonces, qué es el problema? Oh, nada, solo preguntan por nuevos programas para traerlo a ti Bueno, le doy a ellos y vamos a Pierce ¿Tienes oído lo que los programas son? ¡Ew! ¿Cómo? ¿Cómo? No entendió lo que ha dicho Ha... ha dicho algo... chistoso De verdad que es el restaurante este otra vez ¿Estás seguro de que deseas retirarlo? ¿Qué tipo de pregunta es eso? Una honesta Históricamente, has gastado casi media de tu tiempo ridiculándolo Sí, pero es todo en buen gusto ¿Te ríes de él? ¿Sí? ¡Eres una persona terrible! ¡Déjame la maldita salvadora! ¡Estoy salvando su vida, ¿sabes? No tienes que convencer a mí Solo a ti mismo ¡Drink! Hablamos de esto después Pero vamos a nadar En la base de los saints, Pierce Washington siempre estaba confortable en la isla pública Algunos piensan que ha quedado suave debido a esto Siempre ha sido loyales a la crew, no importa lo que tuviera que hacer Es la... dice la imagen de los Sainz Parece la... el tío de la publicidad ¡Déjame de mí! ¡Pierce, espérate! ¡Estoy viniendo! ¡Uh! ¡Le está pegando las latas! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Boss! ¡Estoy feliz de verte! ¡Oh, hola! ¡Esta es tu mayor miedo... ¡Más! Que hay una bebida que es Sainz Flow Sainz Flow Esa es su pesadilla, ¿no? Su infierno personal ¡Qué guay! ¿Por qué peleamos contra una bebida gigante? ¡No tiene sentido! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, necesitamos más armas! ¡Ey, espérate! ¡Tienes una razón por eso! ¡Ahora, moví! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué diablos fue ese ruido que he escuchado? ¡Oh! ¡No quieres saber! ¡No necesitamos más armas! ¡Goshila! ¡Goshila! ¡Oh, tengo dos! Porque cogí lo de que tenía dos Se coge la escopeta Vale, vale, aquí es poco a poco de armas, ¿no? ¡Pues caer! ¡Listo! ¡Es un gigante! ¡Que hablas! ¡Que hablas! ¡Que hablas! No le hago nada Ah, tiene el aspecto que le puse yo ¿Qué hay que coger ahora? El fusil El fusil normal Vale, vale, vale Más armas, más armas, más armas ¿Pierce? Mejor necesito algo más grande que esto Pero hey, siempre hay los RPGs en el pool ¿De qué diablos te llevas con eso? Ah, hay lanzacohetes en la parte de arriba Dicho Vale, vale, vale Aquí está el lanzacohetes ¿Qué dices? Llamado Paul ¿Le ha llamado Paul por algún motivo? Mata a Paul Oh, hay que reanimar al colega ¡Curre! Vale, ya está Ataca a Paul Sí, hombre En esa caja ¡Muere, hombre! ¡Es Paul! Tío, pero ¿cómo matamos a eso? ¡Que es mutocho! Vale, ulté en munición La pesadilla personal de este tío es... ¡No! ¡Que me caigo! ¡Más munición! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale ¡Transición! ¡Dios! ¡Como bola! ¡Woohoo! Vale ¿Hemos muerto? Ah, no Vale, vale, vale ¿Adivináis dónde le voy a dar? ¡Mata las latas! Vale, vale, vale ¿Por qué explotan? ¿Por qué explotáis? ¡Venga, hombre! ¡Jope! Vale, no me quedan lanzacohetes ¡Pero que no me quedan cohetes! ¿Dónde hay munición? ¡Que no me quedan! Me ha tirado un piano Me ha tirado un piano ¡Ah, vale! No, me ha dado una caja de munición ¡Dios! Pero... Como tarda un montón en llegar el... ¡Uh! Tarda un montón en llegar el cohete a Paul Desconcentra Vale Espérate ¡No! ¿Quién me ha disparado? Vale Este es el... Esta es la parte Un poco más surrealista del juego Estamos matando bebida ¡Jope! ¡Dejad de disparar! Espera No puedo No puedo Me han hecho un combo ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! Esto con musiquita molaría más Pero no podemos Por eso... Por esas cosas del copyright y tal ¡Venga, hombre! ¡Oh, no! ¡No he bebido una caja de un helicóptero! ¡Uh! Se ha ido ¿Kensy? ¿Qué diablos has estado? ¿Cómo sabes su nombre? He estado tratando de descubrir Cómo hacerte a lo largo Para luchar a esa cosa ¿Qué? Solo llegue a la isla Con la gran estatura ¿Ok? Y dame a Paul's atención Así que él te sigue ¡Uh! ¡Perfecto! ¿Qué pasa con ese helicóptero? ¡Vale! Paul no va a quedar ¿Qué pasa? ¿Kensy tiene un plan? ¿Kensy tiene? ¿Pero lo controla él? Vale, lo controla él ¡Dios, es Paul! Dice que no es que le dé miedo Que él lo creó Entonces se siente como Como si su hijo Le estuviera intentando matar O sea, él necesita el dinero De los Del Science Flow Vaya Oye, no ¿No? ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Ah, vale Sí que tiene suelo La simulación Digo, no tiene ¡Venga, Paul! ¡Vamos, Paul! ¿Por qué aterrizas? ¿Por qué aterrizas? Ok, vay a dentro La estatua de Joe Magarac ¿Ahora la estatua Tiene un nombre? ¡Serio! No lo sabía ¡Ni nadie me dice nada! La estatua tiene nombre La de ese tío ¿Vamos a hacer la estatua? No me diría que vamos a hacer la estatua Vamos a hacer la estatua ¡Vamos a hacer la estatua! Verás Ahora somos la estatua, ¿verdad? Con el martillo Y hay que matar a Paul Muy perfecto, ¿eh? ¿Qué diablos es la mierda? ¿Qué diablos es la mierda? ¿Qué diablos es la mierda? ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Vamos a ver lo que su nombre puede hacer! ¡No te olvides del botón de bloqueo! ¡Tengo un botón de bloqueo! ¡Lo he labialado para ti! ¡No me pago atención a estas cosas! ¡No, cuidado! ¡Él va a laser a ti nuevamente! ¡Laser a ti! ¡No lo sabías lo que quiero decir! ¡¿Qué diablos?! ¡Mira! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya ves! ¡Qué paliza! ¡Uh! ¡Le deja atontado! ¡Ven aquí! ¡Boom! 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 A ver si se bloquea Pero sus ataques son muy poco efectivos ¡Ven aquí! ¡Booma! 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 ¿Suele ser imposible que un gigante alcance esa velocidad? Acaba con Paul Esperaos, ¿qué le vas a hacer? Te lo bebes ¡No me digas más! ¡No me digas más! Lo vacías ahí ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Me he matado a Paul! Ha sido muy surrealista La verdad, no me lo esperaba Lo del lata gigante La Tierra se ha destruido ¡¿Qué?! ¡Ahí ya! Science Flow Continuar 4.000 de dinero Más 400 Perfecto ¡Oh! Subimos de nivel Nos sube un montón La experiencia acá ¿Por qué? ¿Tanta en esta misión? ¡Dipulante Pierce Washington! ¡Colega Pierce Washington! Perfecto Ha sido cortito No íbamos tanto tiempo Llevamos muy poquito La verdad ¿Nos daba tiempo a hacer otra? ¿Seguida? ¿O hacemos una secundaria? A ver qué hay de secundarias A ver qué hay No, no, no Esto no es lo que quiero ahora Se ha mejorado un poco la salud Vale ¿Y combate qué hay? ¿Qué tenemos? Cuerpo a cuerpo Superfuerza 3 Munición 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 Subfusil Perfecto Porque Fusil Es el que más uso Vaya Vale Misiones A ver ¿Qué hay? Vamos a ver esto Que no sé lo que es Explorar la grieta La verdad No tengo ni idea Lo que es Explorar la grieta Nunca lo he hecho Entonces Vamos a ver ¿Qué es? ¿Dónde está la grieta? Pues no sé Es que no No sé lo que es Explorar la grieta Tengo Tres misiones Explorar la grieta Y no he hecho ninguna Vale Hemos completado La del jefe Espera un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ah, vale No hacía falta el Vale ¿Qué es esto? Ah, vale ¿Qué es esto? Vale Espera Vale Pues vamos a hacer una Al menos Y ya terminamos El episodio Vale Lo vamos a hacer Perfectísimo ¡No! ¡Corre! Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya está Pequeño fallo Pequeño fallo Pequeño fallo Ya está Ya está Ya está Ya está Tranquilo 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 No pasa nada No pasa nada Planear no es tan buena idea Vale, vale Vale Ya está Ya está Ya está Vale Otro más Otro más Tenemos el bronce La plata Uh La plata está lejana ¿Eh? Vale Vale O sea Nos la vamos a hacer La plata sí La plata sí Pero Yo diría que estás haciendo bastante bien No 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 perderé ¿No? Respawn ¿Hago respawn? Vale, vale Hago respawn Y además Si no miro mal Creo que he ganado tiempo Ha sido por conseguir el Ha sido por algo He conseguido tiempo Me ha dado tiempo por algo Vale Se deja caer ahí Como Como un delefín Oh Oh Plata Vale El oro El oro está cerca El oro está cerca El oro está cerca Nos hacemos el oro ¿Eh? Vale ¿Vamos por ahí O por Uh No Tiene que ser En orden Ahí va ¿Y dónde Dónde sigo? ¡Ostras! Espérate Espérate Me voy a tirar Está Ahí Dice en orden Después de esto ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy? O sea Que ha terminado ¿No? ¡Ay Dios! Había un orden Había un orden Y he pasado Completamente de él ¿Ah, y arriba? No Eso Eso es lo que está brillando Tío, entonces O sea, lo que está brillando Es lo de arriba Que brilla de azul Vaya Vale Habría algún modo De saltar Seguramente Hacia arriba Pero vamos a ir por aquí ¿Y cómo saltas desde ahí Hasta aquí arriba? No sé O sea, ahora Llegamos aquí Supongo Y ahora Podemos bajar por aquí Ya ves Qué fácil Ya está Oro ¿Podemos seguir? ¿O termina ya? No, seguimos un poquito Si queremos ¿No? Supongo Espera 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 Si me tiro A lo mejor No ¿No? ¿Tienes que esto es difícil? Ah, pues ya está Nada Lo hacemos Habrá que llegar al final Y... Ya está ¿No? Pues nada, tío Ah, sí Ya está Ya está Venga, hombre Termina ya Grieta de plataforma Completado ¿Habrá otro tipo de grieta? Ah, pues ya tenemos el oro Y... 7500 muy ricos Más 750 8200 24 puntos de experiencia 10% de bonificación Ah, no 24 es el nivel Leche Que es un nivel ya alto, eh Para este juego Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Hemos matado a Paul El Sainsflow gigante Así que nada Un saludo a todos Y vamos a subir a este edificio Y... Ya terminamos Ah, ¿esto es de hielo? No, no es de hielo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Uh, no! Todavía queda misión Acabado con la estropastín Bueno, pero da igual Esto ya es secundario ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!